A primeras horas de la mañana del miércoles, los sucesos sangrientos comenzaron a reportarse a la cabina de emergencias 911. Desde desmembrados, maniatados y ejecutados, fueron como los sicarios dejaron a cada una de sus víctimas. Después de que a la noche del martes un hombre fuera privado de su libertad en un casino, a la mañana siguiente continuaron los hechos violentos. El primero se informó a las autoridades por conductores y pobladores que pasaban por el lugar, entre las 7 y 8 de la mañana. Pues en el puente de Libramiento Sur que conduce las comunidades de Michinelas a Gofre, un cuerpo desmembrado fue dejado por personas no identificadas. La zona fue acordonada por oficiales de la policía municipal en lo que llegaban elementos de la unidad especializada en homicidios, como los peritos que de inmediato comenzaron las labores del campo para determinar el móvil de los hechos. Los restos fueron trasladados en las condiciones encontradas a las instalaciones de la morgue para determinar la identidad del cuerpo. Una hora después de este hecho, otra alarma requería la presencia de agentes de investigación criminal. En este caso, un cuerpo maniatado fue dejado en el camino de la muerte, como ahora se le conoce a la comunidad de La Laja. La víctima estaba boca abajo y con huellas de violencia. De inmediato, el camino de terracería fue rodeado por uniformados y hombres de blanco, quienes constataron la presencia de este ya sin signos vitales, por lo que fue trasladado a la plancha del CEMEFO en calidad de desconocido. Del suceso no hubo testigos, nada más la llamada anónima que aterrada informaba sobre el cuerpo en el camino arbolado de la comunidad. Por último, a eso de las 10.45, sobre la autopista Querétaro-Celaya, conductores reportaron la presencia de un hombre atropellado a la altura de la comunidad de Camargo. Por este hecho, al lugar se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al masculino y constataron que había muerto, pero este no había sido arrollado como se dijo al principio, pues presentaba impactos de bala. Por esta razón, se dio aviso al personal de la Fiscalía para que enviara a sus agentes, en lo que oficiales acordonaban la zona, para evitar fuera contaminada. Al igual que en los otros casos, el cuerpo fue llevado a la morgue para realizarle los exámenes competentes que determinen la causa de muerte y su identidad. ¡Gracias!